Arriesgando sus vidas, estas personas cruzaron la carretera Tarapoto-Yurimaguas de esta manera, luego que la activación de una quebrada destruyera este tramo de la vía en el sector San José, en el distrito de Banda de Chilcayo. A consecuencia de las constantes lluvias que azotan la región San Martín, varios ríos aumentaron su caudal y las quebradas se activaron, provocando serios daños materiales. A consecuencia de este hundimiento, varios vehículos quedaron varados en ambos extremos de la carretera, a la espera que las autoridades restablezcan el tránsito y busquen rutas alternas. A través de las redes sociales, las personas reportaron el aumento del caudal del río Cainarachi debido a la intensa lluvia. Por otro lado, la caída del agua en las cataratas del Huachillacu, en el distrito de la Banda de Chilcayo, fue más fuerte de lo normal. Este hecho fue aprovechado por algunos visitantes para tomarse algunas fotografías. Las autoridades recomendaron a la población tomar precauciones ante esta inusual precipitación. Y antes de hacer el tránsito,